¡Gracias! Estáis ardiendo. Os encontráis enfermos. Juan hijo, ¿qué tenéis? Avistad al físico. Preparad una cataplasma de mostaza. No temáis y yo estaré a vuestro lado. Guardad fuerzas, hijo mío. Ahmed está bien. Según el físico, Juan padece un enfriamiento severo. Volvemos a Sevilla. Quiero que le vea a Badoz. Debéis sopesar los inconvenientes del traslado. Podría perjudicar la salud del príncipe. Nuestro hijo no sanará en este lugar. Mi señor, permitidme acompañar a la reina. Yo mismo velaré por ella y por el príncipe. A vos os quiero aquí, Beltrán. Mi señor, me temo que ya no estoy en disposición para serviros. No discutáis. Os necesito aquí. Disponed lo necesario para el traslado. Partiremos de inmediato. ¿Cómo lo daréis? No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Tiene inflamada la pleura. Por el amor de Dios, hablad en cristiano. Señora, me temo que el viaje no haya hecho sino empeorar su estado. Su vida corre peligro. Habré de realizar varias sangrías para evitar que los humores nocivos lleguen a los pulmones. Haced lo que consideréis, pero recordad que en vuestras manos se halla la vida del heredero. La sangría ha de realizarse en el lugar más alejado del foco de la enfermedad. Es de vuestra hija la princesa Isabel. Amada madre, nada me complace más que haceros saber cuán dichosa y feliz me siento. Vos sabéis que acudí a mi casamiento con el corazón atenazado por las dudas y los miedos. Pues bien, sabed que a día de hoy volvería a casar con el príncipe Alfonso una y cien veces. A vos debo daros las gracias por ello y pido disculpas a Dios nuestro Señor por haberme anticipado a vivir en el paraíso antes de que Él me juzgue merecedora. Señor Todopoderoso, ruego no permitáis la muerte del príncipe. Tomad mi vida si eso os complace. Llevaos el alma de cualquier otro de mi familia antes que la del sucesor de las coronas de Castilla y Araujo. Reinos que sabéis a vuestro servicio. Las calenturas han remitido. Parece que las sangrías y los baños fríos han surtido efecto. Os digo que vivirá. Doy gracias a Dios por haber atendido mis pregarias. Gracias.